Me sugiere a mí entonces que tuvimos gran parte del control del juego. Desafortunadamente yo creo, y es una vergüenza para el fútbol, que se pierda tanto tiempo en un solo jugador. Creo que la pérdida de la vehemencia con la que jugamos el primer tiempo tiene que ver mucho con el arbitraje. Creo que en repetidas ocasiones fue muy sesgado y los jugadores se fueron cansando de eso. Cada situación de juego se demoraba, la reanudación, hubo una que se demoró cuatro minutos. Y me parece que eso no es un buen ejemplo para el fútbol y para el mundo del fútbol. Sobre todo para todos los niños que estén viendo el juego, porque esto debe ser un juego con virilidad, con determinación y un juego de hombres. Como se juegan otros deportes y no con tanta payasada. Entonces yo creo que le disminuyó bastante la actitud del que tenía la determinación en el juego. Muchas gracias. Reitero, creo que jugar mano a mano contra un equipo como Brasil habla muy bien de la postura y de la actitud de México.